Sinvergüenza, alias Simón Trinidad pidió su repatriación a Colombia y que lo incluyan en la paz total. Ricardo Balmera Pineda, alias Simón Trinidad, ex miembro del Secretariado de las FARC, quien está pagando una condena de 60 años por secuestro en Estados Unidos, envió una carta al canciller Álvaro Leyva en la que le pidió que hiciera gestiones para lograr su repatriación a Colombia, con el propósito de participar en el proyecto de paz total del gobierno de Gustavo Petro y en las audiencias de la Jurisdicción Especial de Paz. La carta viene circulando en las redes sociales, pero con el detalle que no tiene fecha, y ésta se conoció apenas un día después de que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz informara que los Ministerios de Justicia y Relaciones Exteriores tramitarán la traición a nuestro país del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso para que pueda ejercer el nombramiento de gestor de paz que le hizo el presidente Gustavo Petro. Cabe recordar que Simón Trinidad apenas lleva 18 años de una sentencia de 60 en Estados Unidos por el secuestro de tres contratistas de Estados Unidos en Colombia. En la misiva dice, Leyva, que en el pasado fue facilitador de procesos de paz con las FARC, le expreso que usted, como ministro de Relaciones Exteriores y Paz, es la única instancia que puede generar los canales entre la JEP y las autoridades de justicia de los Estados Unidos en torno a mi presencia en la JEP. Pero además es usted como canciller quien desde su condición de cabeza de las relaciones exteriores, junto con el presidente Gustavo Petro, puede solicitar al gobierno de ese país que se permita mi presencia intelectual y física en los procesos de paz que ha priorizado el presidente de los colombianos. Esta es la segunda vez que alias Simón Trinidad intenta que la Casa de Nariño abogue por él ante la justicia estadounidense.